Daniel 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y satisfecho en mi palacio, y tuve un sueño que me aterrorizó. Las obsesiones que tuve en mi lecho y las visiones de mi cabeza me aterraron. Entonces di orden de traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Vinieron los magos, adivinos, caldeos y astrólogos y, en su presencia, conté el sueño, pero su interpretación no me la dieron. Después se presentó ante mí Daniel, por sobrenombre Belsasar, según el nombre de mi Dios, en quien reside el espíritu de los dioses santos. Yo le conté el sueño. Belsasar, jefe de los magos, ya sé que tú poses el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio ofrece para ti dificultad. Mira el sueño que he tenido. Dime su interpretación. En mi lecho, contemplaba las visiones de mi cabeza. Un árbol había en el centro de la tierra, de altura muy grande. El árbol creció, se hizo corpulento, su altura llegaba hasta el cielo, su expansión, hasta los confines de la tierra. Era hermoso su ramaje, abundante su fruto. Había en él comida para todos, a su sombra se cobijaban las bestias del campo, en sus ramas anidaban los pájaros del cielo, y toda carne se alimentaba de él. Yo contemplaba, en mi lecho, las visiones de mi cabeza. En esto, un vigilante, un santo, bajaba del cielo. Con resia voz gritaba así. Abatid el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas, tirad sus frutos. Váyanse las bestias de debajo de él, y los pájaros de sus ramas. Pero deja en tierra tocón y raíces con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Sea bañado del rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él siete tiempos. Es la sentencia dictada por los vigilantes, la cuestión decidida por los santos, para que sepa todo ser viviente, que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Se lo da a quien le place y exalta al más humilde de los hombres. Tal es el sueño que he tenido yo, el rey Nabucodonosor. Tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque en ti reside el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, por sobrenombre Belsasar, quedó un instante aturdido y turbado en sus pensamientos. El rey tomó la palabra y dijo, Belsasar, no te turbe este sueño y su interpretación respondió Belsasar, oh mi señor, sea este sueño para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Ese árbol que has visto, que se hizo grande y corpulento, cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, que tenía hermoso ramaje y abundante fruto, en el que había alimento para todos, bajo el cual se cobijaban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban los pájaros del cielo. Eres tú, oh rey, que te has hecho grande y poderoso, cuya grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y cuyo dominio se extiende hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que ha visto el rey, un vigilante, un santo que bajaba del cielo y decía, Abatid el árbol, destruidlo, pero el tocón y sus raíces dejadlos en tierra, con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo, y sea bañado del rocío del cielo y comparta la suerte con las bestias del campo hasta que hayan pasado por él siete tiempos, esta es su interpretación, oh rey, y el decreto del Altísimo que ha tocado a mi señor el rey. Serás arrojado de entre los hombres y con las bestias del campo morarás. Hierba, como los bueyes, tendrás por comida, y serás bañado del rocío del cielo. Siete tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el imperio de los hombres y que se lo da a quien le place. Y la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol, significa que tu reino se te conservará hasta que hayas reconocido que todo poder viene del cielo. Por eso, oh rey, acepta mi consejo. Rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. Todo esto le sobrevino al rey Nabucodonosor. Doce meses después, paseándose por la terraza del Palacio Real de Babilonia, iba diciendo el rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real, con el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando una voz cayó del cielo. A ti se te habla, reina Nabucodonosor. La realeza se te ha ido. De entre los hombres serás arrojado, con las bestias del campo morarás. Hierba como los bueyes tendrás por comida, y siete tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place y al punto se cumplió la palabra el Nabucodonosor. Fue arrojado de entre los hombres, se alimentó de hierba como los bueyes, su cuerpo fue bañado del rocío del cielo, hasta crecerle sus cabellos como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al cabo del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, y la razón volvió a mí. Entonces bendije al Altísimo, alabando y exaltando al que vive eternamente, cuyo imperio es un imperio eterno, y cuyo reino dura por todas las generaciones. Los habitantes todos de la tierra ante él, como si no contaran, hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué haces? En aquel momento, la razón volvió a mí, y para gloria de mi realeza volvieron también a mi majestad y esplendor. Mis consejeros y mis grandes me reclamaron, se me restableció en mi reino, y se me dio una grandeza todavía mayor. Ahora, pues, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras todas son verdad, justicia todos sus caminos. Él sabe humillar a los que caminan con orgullo.